Gracias a más tarde, el derecho a presuntivo en tiempo real, a referencia del costo de incidencia de la justicia. Pensa de la prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Señor Quintana-Maccion R seam Pet stages家, en fin d' architecture, por la gravaenda este proyecto, principalmente de Caninho, y Mascintlee Aos y Amic de CEOs de quien también Buzz Afcop, tenemos un proyecto que estaba muyalu 11, es realmente 2 수가macos, ffcuerdo solo como era como primer, El primer artista que viene es que no tiene un concerto de dimensión grande en la cama. Y como se inició, la pide pura guinense que no apoye el pensador en este concerto, que nació el día sábado. Durante el tiempo, la educación pensador que no tiene, no tiene pensador, y más tipos de pensador, y no lo trae más, trae más para poder tener un concerto en la cama. Exacto. El negocio no va a pasar la palabra para quien dice, en el programa de organización, para que nos aclaracen, básicamente, de cualquier presentación que no tiene, en el preciso momento, para que el día sábado, el día siguiente, sea el domingo, sea el domingo, que no va a pasar por el negocio. Buenas tardes para todos los dirigentes, y gracias por los presentes. Prontos, pese a hacer parte del día a día, organizar eventos, ¿no? Y salen a la sangre. Pero pronto, no la espera, como ha. El chute puede ser más un evento, que no no podría, muestra cosas nuevos, y también, los cantores y invitados para hacer una nueva dinámica, ¿no? Por el caso, esto está casi todo a 80, 90%. En el momento no montaría palco, casi todo. Sistema de som, que no la trabaje, que no defensa de som, y mejora el mercado. También nos montaría un ténero gigante, que también nos compensa. Si nos vamos utilizar como un tipo, donde se más garante, pronto, porque tomás, listo más calvo, ¿no? Entonces, de resto, a nosotros no hacemos parte. Y piensa, la cosa está bien devagar. Si voy a mangarar, nos estamos criticando, ¿no? Porque, como nunca da trabajo de cantores nacionais. Para ellos, todo lo que se hace tiempo. Y bueno, para nosotros nos distinguimos. Mixer, es una empresa de corredores diferentes. Fogba, es el corredor de cantores. Dos cosas diferentes. Él está en vista en cantores. A nosotros no trabajamos eventos. Entonces, pensamos, el camino está bien. Porque el mercado de innovación, por lo largo de los años, desde hace 10 años para allí, a nosotros todo nos lleva para nosotros. No solo organizadores, sino también en la media, el público en sí. A nosotros todo nos lleva a la cultura a la más alta nivel. Entonces, si voy a mangarar, ahora tenemos un evento, es que es el cantor que está ganando, es que es el nosotros. El taxi de Canapara, Bideiras nos vendí, el país propio en sí, la economía del nicho. Entonces, desde hace días, estamos en el primer pueblo. Nosotros no hacemos todo. Nosotros no hacemos todo. Nosotros hacemos parte. 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 Nosotros hacemos parte de los fans, y amados de la cultura. Ellos que tienen un excivilismo, y camorra, para el día 27, por estar en campo cero, por organizarse cero, para cantores, para estar en cartaz, para, máximo, a las 11 y tal, a la media noche, para recibir palco, por animar. Un evento que va a durar hasta mañana. No tenemos naciones internacionales, no tenemos naciones internacionales, entonces, tenemos igual a un leque, de mejores cantores de actualidad. todo está convidado para fechar. Entonces, ya no se necesita para apoyo, para la juventud apoyar, en el más alto nivel. No pues sigue frente. Si a público apoyar, es difícil. No se está abierto para algunas preguntas, que alguien también tiene en términos de organizaciones. Exacto. Y no se está mencionando Borrell Sano, en términos de cruza de play. Así, pronto. Los billetes están a venda, ¿no? En diversos locales. Y acá tienen venda exclusiva. Entonces, no pibes, solo para comprar billetes, solo para comprar billetes, solo para comprar billetes, para comprar billetes, para comprar billetes, para entrar en el show. Entonces, es bueno ayudar, para no poder organizar. Pero al fin, si van a criticar, no voy a tener una crítica, porque a nosotros no podemos mudar. Pero a nosotros no podemos mudar, porque a gente va a ser, a veces, cantor está cada una, dos, tres de la mañana, porque la propia casa está para la India. El billete está a venda, por lo largo de la edición. También, la seguridad también está a más alto nivel, está todo bien tratado. Suma que me frisa un poco, el palco está casi 90% montado. Entonces, pronto. El resto, no tengo que agradecer empresas, que danos apoyo. Porque hacen ventos, hacen ventos en la Bissau, solo que tienen apoyo, nunca pueden bailar. No tengo que agradecer empresas, por otro Bissau, para apoyos, que danos, grandes apoyos. También, no agradecer, Cristal, no agradecer, Nova Sabe, no agradecer, todos los rarios de la Bissau, porque, en el inicio del proyecto, tenemos rarios y no grandes parceres. Y que son rarios, y también, las infraestructuras digitales, tienen un gran compromiso, en la lucha. Entonces, pienso en la Bissau, los medios que apoyan, el gobierno de la Bissau también, los ministros también, que danos, grandes apoyos en la Cámara. Entonces, el resto, solo público. Exacto. Nosotros, Nona Pazza, Nona Pazza, Nona Pazza, la palabra, que está acompañada, con el pensador. Un aplauso, Nona Pazza, Nona Pazza. Nona Pazza, Nona Pazza. 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 y preparados para el día 27, nos recibimos el día sexta-feira de novembro y fico muy emocionado para todos los que vengan aquí y para todos los que buscan conmigo, traen mi cara, traen mi cara y fico muy feliz, me siento orgulloso y me dicen que sí, sí señor, estoy en mi tierra, estoy en el guineo de sal y siento aquí calor humano y para allá ando a cantar, agradecer a todos los que desde que comenzara a estar junto con nosotros, mandando mensajes, mandando a partilhar, apesar de todas las avances que en camino siempre hay, pero siempre hay que apoyar, entonces muchas gracias por mi, para la confianza y muchas gracias a Pablo Andrade, a Turo Ginti, muchas gracias a Guineo de Sal nos convidamos a Turo Ginti para el día 27 porque tiene una revolución en la música de Guineo de Sal tiene innovaciones, cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que nunca han acontecido en la música de Guineo de Sal por tanto, sí, de la un gran, estoy hablando de muy bien ahora, si no va para la pregunta, si no va para la pregunta, si hay alguna pregunta para colocar más pero si ponen a hacerlo, no solo, no solo, una pregunta o una pregunta o una pregunta ok, gracias María Maggiar Nacional, ¿Puedo hacer un álbum por el nombre de Mundo en la Comisión? Mundo en la Comisión en la Comisión Mundo en la Comisión en la Comisión en la Comisión, ¿esino? ya es lo que siempre tengo que pedir, en todo la Comisión en la Comisión etc, sino que se llaman en la Comisión mundo en la Comisión, no solo en la Comisión vamos a ver el sensor, por ejemplo, los jornalistas me traigo muy bien acción, los laboradores me traigo muy bien acción si tienen trabajo muy bien acción que un día esté verificado que Gabo está dentro de Bissau. Para hablar de música de Guiné-Bissau, hay que hablar de versión de Gabo. Después de hablar, el objetivo está concretizado. Para poner el mundo de Guiné-Bissau en el mapa, para poner el mundo de Guiné-Bissau en el mundo. Para el mundo conseguir Guiné-Bissau, para el mundo conseguir la realidad guinense, para el mundo conseguir la historia, para la cultura de Guiné-Bissau. Entonces, decidí denominar el nombre de mi álbum de mundo en la consina, que tiene dos pasos musicales en las pasos que relatan sobre la cultura de Guiné-Bissau, sobre la historia de Guiné-Bissau. Y solo con cinco pasos musicales, el mundo conseguirá reconocer. Y el día 27, con certeza, no funcionó aún más. Entonces, más una pregunta. Pensadora, ¿puedo percibir como día sábado no realizar los sueños? Ya, sé, sentí-le. Onde más yo sueño como campo en ti. Ok, no voy a entrar aquí un poco, pero esto tiene que tenerlo en ti. Denise, ¿qué tal de? A miña pregunta es siguiente. ¿Cómo va a estar nacido en el momento? Somos aquí, ¿puedo percibir como están a realizar los sueños? Para artistas que tienen momento que ha conseguido realizar ese sueño, y a vos está nacido en el momento, entonces, ¿puedo percibir como está nacido en el momento? ¿Cómo va a estar 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 nacido en el momento? no ente campo no estuvo y respondiendo a la pregunta directamente está muy emocionado muy frío en la barriga para ver gente que no sonia todo el día exacto ok el negocio no lo pasa por otro uvas mas si ahora que no lo conseguiste no puede identificar para el margen de su gestión se puede decirle que pasas uvas y el 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 por kommt el el La cultura de Guiné-Bissau está a tan alto nivel como el único sector que se desenvolve en Guiné-Bissau, 100%. En este momento, en Guiné-Bissau, no podemos concorrer con cualquier país en términos de organización. No tenemos experiencia, no organizamos comienzos, no organizamos carnavales, no organizamos shows, no organizamos casamientos, no organizamos encontros de presidentes, no organizamos todo tipo de eventos existentes, casi. No organizamos, no organizamos también mecanismos, máquinas, palcos, son. Entonces, no era tanto organizadores de eventos que no crecieron, también cantores no crecieron directamente por nosotros. Nosotros siempre tenemos parcería con nosotros. Nosotros somos flexibles, porque nosotros somos cantores de Guiné-Bissau, que es una vida difícil. Porque, por ejemplo, Bosco Pogba, antigamente antes de Pogba no andaba a nadie, que no es profesional, que no existen tantos cantores al mismo tiempo, y no hacía videoclipes, otros no hacía, otros no hacía eventos. Entonces, nosotros estamos en un buen camino. Enquanto comienzos, ¿cuándo piensas llegando a otros mercados de cultura de Guiné-Bissau? No, al menos no era para llegar a otros. El gobierno que tiene cosas para avanzar. Porque nosotros íbamos a una feira internacional que nos hicimos en Portugal, tres días, donde se nos canta al vivo, íbamos a hacer páreo y pintó al vivo, íbamos a hacer cuadros al vivo. Todas las empresas que tienen marcas de ropa, íbamos a presentar. El propio gobierno, por ahí, nos muestran sin ilas, sin cultura. Entonces, quiero decir, como imaginamos, a mí me producen 50 mil pecarunas a tres días en Portugal. A 20 euros, a 1 milión de euros. A la palabra de 700 mil millones de francos a tres días. Entonces, quiero decir, como hay proyectos, tiene. Está desde 2004 el trabajo de ventas. Pero tú vas a ver el año allí, que no apostas tanto, para ver el gobierno, el ministro Augusto, que baja licencia para 2 mil millones de estádios y licencia de cultura. Entonces, para nosotros, organizadores, para que haya una mayor abertura, que tenga financiamiento en términos culturales. Entonces, si hay que ir aquí, hay que ir a medio camino a andar. No me pienso como el gobierno, que tiene que vivir cultura, para poder ir a la escuela. El desierto, para poder ir a la escuela. Porque el cantor en sí también tiene que invitar. Y tiene que... Si hay que ir a los cantores nacionales, que tengo por el área, voy a las aulas, que toco un órgano, un instrumento musical. Es importante, hacer una lengua. Es importante tener una escuela de música, mas concejualmente. Ciencias por el baile. Porque... A mí me está hablando de tres maneras que voy a ir rico, rápido. Sin furtar, sin tener problemas que voy a ficar. No son de ellos de cultura. No son de él. No son de él, si hay que ir a la iglesia. No son de él. No son de él. Esos años, todos nos dijeron que no, a mí también podríamos tener 40, 50 millones. Porque no de la cultura. No de la canta, sino que imaginó otra la que nos toque al lado de una donna. No de la canta, no de la canta, no de la canta. No de las canta, no de la canta, no de las canta. No de la canta. Unes propios caballos de la cultura. No de la cual alguien jugó a bola o gol a sino, a transferir el bom real, pero a cinco millones de euros. Só en transferir. Atletismo. Entonces, esos dos fatorios. Esporto y cultura. Si trabajaron en escuelas, no hay meninos que se vinaran, no hay meninos que se vincularon. No hay meninos que se vincularon. No hay un barulho. Bien, bien, bien. Mi pregunta es la que viene. ¿Pensador? 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 Primero, gracias por el trabajo que he hecho, gracias a la juventud guionense, estoy muy orgulloso por el trabajo que he hecho, y Negrini también. Y usa con Toninho un papel para destacar. El crecimiento de la industria musical en Negrini es notable y se debe mucho a voz. No son músicos como produtores también, como Copay, en fin, Toninho está para ejecutar eventos. Para mi generación, no puedo hablar de músicos, no estoy viendo músicos internacionales, digo Fifty, no puedo hablar de rápeo y crees más de forma. Y percibieron que no mató a los cantores nacionales. Es importante. Cada trabajo que he hecho para poder hacer que continúe. Para que haya un momento, después que el día de la venta no vuelva más, para que la gente se debe de intervención. No me parece que continúe. Juventud, ingeniería, adolescentes, que los fans. Cada trabajo que he hecho. De hecho, en cuanto a la propia mensaje, porque la mensaje también es muy fuerte y muy importante. Cada trabajo que he hecho para poder hacer que continúe. Muchas gracias por la pregunta. Desde que comenzaba, que me he preparado siempre para preparar y hacer letras en el rap. Hacer letras en el rap continuamente dirigidos. No hacer mensajes, no transmitir mensajes, pero no hacer en el rap. No hacer mensajes, no hacer mensajes, no hacer mensajes, no hacer mensajes, que lo que tenga a ver con el rap. No tengo estado, mejor a mí, tengo estado en la pensación de este caso, tengo estado en la traducción de este caso, que prometí, prometí el Dicuma. Doraván, no solo a partir de 27 de la Pia, pero doraván, el rap en la Ponduna, la música de Guiné en la Ponduna está en la top, en cuanto la gestión, en cuanto la cultura está en la pérdida. La Ponduna, la Ponduna está en la pérdida, la Pogba, ¿cómo fue la selección de los chicos que no podían considerar, si o no podían considerar como uno de los mejores labels de Guiné-Bissau? ¿Cómo fue la selección de los chicos que querían ir a la Ponduna? Y así, la idea es ir a la Piedad. Y está fácil, no entorno está disponible para invitar artistas y ahora está ocurriendo en la Instagram, el aplauso, las 16 años. Y así, la idea es bien así, entonces no entorno está viviendo en la Instagram y a la Ponduna está en la Ponduna nonostico, después se convierte en el donky por la Ponduna no artista y después se fundó a grabar música, se convierte en la persona con la Ponduna, se convierte en la Ponduna en la Ponduna sobre la Ponduna y después se convierte en la Ponduna, 100 euros, 100 euros, 1000 euros, 400, dependiendo del artista que me gustó llegar. Entonces, durante este proceso, me estaba quedando con el artista. Y después, en un momento, un consejero en la fecha, me preguntaba, no tengo que dar con ese trabajo en la actitud. Entonces, me dijeron de pensar en el 245. Me dijeron, 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 me dijeron. Y me dijeron, 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 me dijeron. Y yo, ¿cuándo qué es tu, arrejada? En ese momento, un tínico estaba en el árbol, вызó la consejero en la ciudad. Y yo, ¿cuándo te siente? ¿cuándo te lo as? Cargas para los abarritos. Cargas para las abarritos. Y después de dos semanas, la envían al mensaje para pasar a pasar. Acerrar con esto. No, 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 no. y no puedo conseguir darle para grabar música y facilitarlo. Entonces, lo que funciona, no puedo conseguirlo. Y solo grabar música, solo grabar música. No creo que la gente se canta para la gente. Y con un bocado que no tiene un poco de dificultad, o mamá en la dificultad, si no puedo ayudar, no puedo ir a la playa, no puedo ir a la playa, no puedo ir a la playa. Entonces, durante la procesación, ¿qué quieres para cantar fuera? Para cantar en canchún? Nunca en términos de una playa, en términos de una playa, no puedo ir a la playa, no puedo ir a la playa, no puedo ir a la playa, Y le damos a la playa, como lo que lo hago, y no puedo ir a la playa. Y luego, mi amigo, mi amigo, mi amigo, le dijeron que, si me cobraron un poco de trabajo, no puedo ir a la playa. Pero no puedo sentirla. que les dije como usted está valiendo la comitiva y también como la comitiva encara el primer concerto tal vez de ser de Leybel ser el primer concerto con más peso en la Etibene ¿Cómo está avaliado? Como está avaliado la comitiva y eso no puedo hablar a nuestro pueblo se sabe a nuestro pueblo se sabe ese primer concerto ese es un concerto que nos hace como el pueblo que nos tiene que apoyar ese es un concerto que nos hace que el pueblo que nos tiene que apoyar porque no tengo estado de recibir mensajes alguien que nos tiene que apoyar yo tengo estado de apoyar ok, poco más fácil de apoyar yo creo que los pueblos que nos tienen que apoyar para acabar con el trabajo ¿por qué? ahora que no acabamos de apoyar hay más grandes que están en la Bicoc que tienen talento para cantar eso pero no puedo apoyar ellos más para juntar el pecho porque no puedo apoyar ellos porque no puedo apoyar ellos porque no puedo apoyar los pueblos no puedo apoyar los pueblos entonces, por lo que no puedo apoyar ellos no puedo apoyar ellos entonces, para no poder continuar el pueblo que nos hace que hay que apoyar no puedo apoyar no puedo apoyar pero son cosas que no necesitan y aproveito el desafío que desejamos para todos mis colegas jóvenes principalmente aquellos que nos hacen que apoyen los pueblos que tienen dinero ese es el mejor campo para los pueblos que tienen dinero nosotros somos apoyos y nosotros somos apoyos y nosotros somos apoyos y nosotros somos apoyos aquellos que tienen ganas que hay que aprovechar y nosotros solo las gente no hace lo que está como los pueblos que tienen dinero que nos hacen porque los artistas son cantos y tenemos que tener dinero en la dirección, pensador, sí, no está hablando de día, horas, mañana tengo que grabar música, dos días, mañana tengo que grabar música, no por eso no brinca, una hora grava, si, si, dos horas, hasta 5 horas, no vuelto para casa, porque no falo desde el mismo, pensador, tengo que ir para la rua, porque tengo que grabar, tengo que tener el concepto, desde el mismo, esto es plenamente, gracias a Dios, y no sea ya casi aquí, ¿no? Señor, ¿qué sonido para...? Pensador, mi pregunta es una pregunta de curiosidad, la mínima necesidad, de la región de Gabo, no menciono camiste, está en la cultura guineense, dos figos de Gabo se torna adversario, en un buen sentido, en el campo musical, es una coincidencia, si me ocurre en la música, es una forma de un mundo conocido, pero es fácil de la montaña. Otra pregunta, ¿cuáles sonido con el buen adversario, el buen señor Lilias?, y mi tercera pregunta, y ahora, ¿cuáles sonido con el palco, Lilias, a Parcí, en el tercero, bienvenido, ¿cómo lo habéis recibido? En el palco. Bueno, ¿cuáles sonido con el palco? ¡¿cuáles sonido con el palco? Había sido muy bueno ese Lilias a partir de este día es 27. Había sido una agradable, debía ser una fiesta para la historia de Guiné-de-São, porque imagina, el pensador con el Lilias en un palco, ¿cuáles sonido con el palco? Había siendo que no llame, solo, si, ¿cómo estás por su plazo? Había sido totalmente bien. Y la segunda cuestión, la primera cuestión, siempre como está hablando, PIF, actualmente, o en la historia del rap de Guinea, en el caso del amigo que le hace, diga para otro, o mejor no que le va para el corazón. Hay más formas de criticar a alguien, más formas de fugir, que es muy importante, porque no me estoy hablando de la historia, porque no me estoy hablando de la historia, y que está en la historia. Por lo tanto, lo mejor es aquí, en el BIF, en el caso, me he visto en el juego, pero cuando me he hablado, me encuentro un lilazo, no tengo problemas con el lilazo. Lo que tiene que ver con el BIF, es que la manera propia, se va a tomar un lilazo. Y falta una cuestión, ¿Cuál es la relación con los personas? Ya, bien, desde el cruzado, no quiero tener un contacto personal, porque a mi imagen ya cantillo, pero siempre que tengo forma, tengo como de no apapiar, no tengo también manera de comunicar, de mandar mensajes, pero siempre no estoy de boa, no encuentro los estudios, no tengo que comprometerme otro, y ya continúo. Exacto. Ok. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que estamos ésbordando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con los llamados, lo que es el problema? ¿Cuál es el problema con los llamados? Qué va a ser el problema con los llamados, y es que yo tengo que estar de la unión, en este momento con los llamados. ¿Cuál es el problema con los llamados? porque es el problema con sus llamados, es el problema con la mayor de las vías, todo está. y cada momento con los llamados. Porque, ha sido un problema con los llamados, que es así, que me ayuda a escribir esa persona. Y hoy está en el estudio siempre, está en el estudio siempre, y a gente va a grabar, y pasa, y a mi hora ha indicado, apesar de que me ha indicado, pero no tengo que hacer una cosa, para entender una cena para nosotros que tiene que ser muy buena, y era supuestamente para no hacer una música que tenga que ver con el love, que tenga que ver con todo, y un cosa que ha sucedido naturalmente. Y hoy está en el estudio, va, beat, bing, y hoy está en el estudio, y se hace parte, y se hace parte, y me dice, me gusta, y vamos. Y hoy está en el estudio, y nos estamos mis hermanos, independientemente de ser de Gabú, y no hace música, no hace un cosa para el dinero, que es muy importante, y nos está juntos. Exacto, y te amas a alguien, a baile. Yo soy ¿sabes? Ni un niño. Ni de nada. 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 Bueno, esta página de May y Gandiai, es joven o vontade. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.